Canto al pie de tu ventana, espero y no me avienten agua, o una caja, o una maceta de las que están ahí, que barbaridad, miren esta escalera, le vamos a poner este tubito, lo rellenamos de concreto para que aguante esta cadenita, además esta escalera se ve bien fuertisísima, eh, miren nada más mis amiguitos, vamos a comprar unos coples y unos codos a la telapareana, yo te voy a enseñar unas técnicas, no gastes, mira, ahorrate una lanita, miren mis amiguitos, esta cadena está súper reforzadisísísima, pero bien fuerte, hasta tiene una varilla bien gruesísima, lástima que nos quedó vivoreada, miren mis amiguitos, esta es la casa de las columnas y castillos colgantes, Son como unas estalactitas, pero de cementeraría, eh, muy peculiar, miren mis amigazos, aquí es para que vayamos con los camaradas, si ellas van de dos al baño, porque nosotros no, que barbaridad, miren mis amiguitos, Nada de alquilar unos andamios, ni nada, o hacerlos más resistentes, nah, tú metele un blog ahí de canto y un poling encima y tan tan, cuidado amiguitos, hay pájaros en el muro, ya no sé ni a cuál irle, a los pajarracos, o a la ventana, que barbaridad, mis amigos, Vamos a dejar este tubito aquí en la escalera, ahí pasamos todo total, este edificio ni es transitado, miren nada más, soy el más de mis amigazos, Este es un buzón, pero el más máximo y excelentísimo de todos, ya ni el buzón tributario se atrevió tanto, que barbaridad.